Yo te conozco de la uni, estoy en todas tus clases Y me enloquece, que me mire con cara de maldad Tu solo, uuuh, sabe En este juego tengo las de perder No te beses y ya me emperraste No se que tiene usted Que pasaría si te beso por el cuello Que pasaría si te agarro por el pelo Que pasaría, dime tú Que pasaría si salimo de pareche Que pasaría si te beso por el cuello Que pasaría si te agarro por el pelo Que pasaría, dime tú Que pasaría si salimo a joder Mami Te haces la santa y yo se que eres diabólica Te gusta el reggaeton pero más la electrónica Te tomo mil fotos y ninguna la publica Que estén durísima Tiene el booty bien posy Yo siempre doy like Me pego bien rico a ti como un wifi Los bobos le tiran pero ella le hace strike Tiene el booty bien posy yo siempre doy like Me pego bien rico a ti como un wifi Los bobos le tiran pero ella le hace strike Yo te conozco de la uni Que pasaría si te beso por el cuello Que pasaría si te agarro por el pelo Que pasaría, dime tú Que pasaría si salimo a joder Daniel Valencia Javi, Javi Music Johnny Colón Javi Music 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 Gracias.